Quiero escribirte una carta en esta noche Para expresarte lo que siento sin derrubar Y yo no, 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 yo no me puedo concentrar Y yo no, 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 yo no me puedo concentrar Hay policías dando vueltas por mi casa Revisan todo y yo no sé lo que les pasa Y yo no, 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 yo no me puedo concentrar Y yo no, 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 yo no me puedo concentrar ¿Cómo describirte lo que siento dentro? Si hay libreritos revisando hasta mi aliento ¿Por qué me revisan si yo nada he hecho? ¿Cómo que es difícil escribirte cortando del techo? Mi madre llora como loca en la cocina Mi hermana dice esto es culpa de esa mina Y yo no, 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 yo no me puedo concentrar Y yo no, 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 no me puedo concentrar ¿Cómo describirte lo que siento de él? No, si hay mil peritos revisando hasta que aliento ¿Por qué me revisan si yo nada he hecho? ¿Qué difícil escribirte cortando el techo? Na, 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 na Esto es culpa de esa mina Y yo no, 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 ya no me puedo concentrar Y yo no, 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 ya no me puedo concentrar ¿Cómo describirte lo que siento dentro? Si hay mis suegritos realizando hasta mi aliento ¿Por qué me realizan si yo nada he hecho? Es difícil escribirte colgando del techo Buenas noches